Efe, spin that shit, bro. En la fome, vengo directo y concreto. A los dos los manifiesto acá y le tengo respeto, sí. Es necesario, también son raperos de metro. El tata, el padre, jugando con los dos nietos. Yo no entiendo nada de lo que decí. De hecho, cuestiono tú, título de MC. Habláis mal de nosotros, habláis mal de mí. Y Tom Crowley, eso solo habla mal de ti. No sé si debería bardearlos. Yo creo que crearé un verso y voy a forjarlo. Porque la cuestión capaz está resuelta. Y si somos cuatro, podemos generar un buen ida y vuelta. Un buen ida y vuelta a los que estamos aquí. Por eso yo quiero mano arriba y que se encienda el key. Habla del metro en el free. Pero hoy día te topaste a Kaiser con Jorge MC. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo mismo que en 2015. Suena a chill. Vuelve cuando rimo. Causa estragos en la mente si le llaman brujo antino. La diferencia aquí es que en el free. Este Jorge MC viene con el triple de key. Sí. De hecho lo va al revés o al derecho. ¿Cómo ves? Te goleo como quieres. Es tremendo elevar el key. Cada uno tiene su poder y su habilidad. La credibilidad y la elasticidad que nos forja cada uno como MC. Si levanta la mano y se activa la movida. Más arte que materia deportiva. Siempre rapeo como un niga. Porque yo no soy leyenda. Yo soy historia viva. Es si somos los poetas. Los que aprendimos con los grafitis al lado de la cuneta. ¿Cómo se conecta? Extra react de éxtasis. La éxtasis está afuera cuando quiten el cometa. He visto poesía con muchos problemas. Y poetas perdidos con la pasta base en la acera. De hecho eso mismo me libera y prolifera. Que mi rap llegue y salga de esta maldita esfera. ¿Cuántos poetas desconocidos? ¿Cuántos papeles he hecho un bollo con tesoros en el tacho? ¿Cuántos que trascendieron su techo? ¿Cuántos les ponen el pecho en cada escracho? Siempre le ponemos el techo desde el inicio. Cada vez que tengo el freestyle lo materializo. Por eso que siempre es mi ejercicio. Estamos en Club Chocolate. Porque el freestyle es mi vicio. Si que mantengan esta contienda. Saben que los rappers reales no tiemblan. Esto parece chilo, eh. Chilo es. Puesto que estamos plagados leyendas. Ya, está bien. Yo soy del norte. Tengo una profileridad del corte. Chonky. He encontrado mi rima y hasta incluso forja más arma que un puto junkie. Disfrutando de ese free que nos gusta. Volvemos de nuevo aunque parece uno se frustra. Sí, vamos a meterle este beat. Porque todo aparece mucho menos si no se busca. Mira cómo pasa el tiempo. Felicitaciones a leyendas por hacer este evento. Ahora este evento es de mi interés. Y van a tener a la leyenda de verdad en el volumen 3. Tiempo. Una bullita por la familia aquí. Me comprometí con Chito Mare.